Shavua Tov a Gutevuch Voy a contar historia número 23 del Shibhi Abel Shem Tov titulada Anachá ve'emtsah hatfilah Un suspiro en medio de la plegaria El autor del Shibhi Abel Shem Tov, el Rabdov Berdelinitz dice, escuché, de boca del Rab, la gran luminaria el Mahora Gedol, el jacid, el hombre piadoso de nuestra cailada, de nuestra comunidad Moreino Gedalia, nuestro maestro Rab Gedalia Rab Gedalia de Linitz, vamos a hacer una notita sobre quién era él en el blog en Patreon y dice, cuál es la historia que cuenta el Rab Gedalia que una vez el Rab Shem Tov le pidió al Rab Moshe de la comunidad de Kitov de quien hablamos ya en una historia anterior le pidió un volumen del Sefer Azor dice un Sefer Azor, debe ser un volumen ya que se imprimen varios volúmenes y mientras caminaba a su casa el cuñado del Rab Shem Tov, el Rab Gershon, lo vio aparentemente desde su carroza la paró y le pregunta, ¿qué libro llevas bajo el regazo? vamos a imaginar, ya que no tengo aquí un sohar tengo un sidur que lo llevaba así bajo el brazo caminando a su casa y el Rab Gershon para la carroza y le dice, ¿qué libro llevas ahí bajo el regazo? entonces el Rab Shem Tov no quería decirle y sabemos que antes de la revelación del Rab Shem Tov como un tzadik era un tzadik nistra, un tzadik oculto él no le dejaba saber a su cuñado quién era realmente y el cuñado del Rab Gershon pensaba que el Rab Shem Tov era un hombre ignorante y tonto bueno, entonces el Rab Gershon se bajó del carro agarró el libro lo agarró, lo miró y dijo muy sorprendido ¿para qué necesitas un zahar? un zahar es un libro del conocimiento místico de los secretos de la Torah de Kabbalah ¿para qué una persona ignorante como el Rab Shem Tov va a querer eso? bueno, como Rab Israel su cuñado no sabía todavía quién era el Rab Shem Tov bueno, después de este acontecimiento el Rab Shem Tov va al Bet Midrash a la casa de estudio de Rab Moshe y durante la tefilah, durante la Midah Shmon Ezre el Rab Shem Tov suelta un gran suspiro escucha wow entonces cuando acaba la plegaria el Rab Moshe se acerca al Rab Shem Tov y le pregunta ¿qué fue eso? que escuché un gran suspiro en medio de la tefilah el Rab Shem Tov se rehusó a responderle con sus palabras de la vuelta y me puedo imaginar el Rab Moshe diciéndolo en yidish dime la verdad ese suspiro venía del corazón esto era algo más profundo no era solamente un ah entonces el Rab Shem Tov apunta a la la mezuzah y dice la mezuzah es pesulah no es una mezuzah kosher y me causó molestia durante el tefilah me causó confusión durante la plegaria el Rab Moshe quien ya sabía que es el Rab Shem Tov por la historia que contamos hace algunas semanas inmediatamente retiró la mezuzah del marco de la puerta le abrió obvio que lo que el Rab Shem Tov dice es verdad entonces fue al a la repisa de libros tomó el volumen del zohar que le había dado anteriormente el Rab Shem Tov se lo entregó y le dio una bendición le dio una brajá y le dijo que esta vez no te encuentres con tu cuñado el Rab Gershon Ram Moshe también veía las cosas esta es la historia voy a poner la explicación sobre esta historia en el Estratashem un poco de paciencia que no está tomando mucho tiempo hacer esto en el Patreon donde acepto también pueden ver mi blog con explicaciones con explicaciones de todas estas historias y excepto donaciones por el esfuerzo de traducir las historias y hacia la el costo de la publicación de esas historias que de Estratashem voy a tener estoy avanzando lentamente y publicar y publicar es la primera vez que se va a publicar el Shibhi Abel Shem Tov entero en traducción en español directamente al hebreo Shabuut ¡Ago te boca!